De hoy con el país, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, hemos emprendido una batalla contra algunas distorsiones en la economía que hemos definido como la guerra económica. Dentro de ellos hay temas muy particulares, como el caso, por ejemplo, de las colas y la caracterización de las colas que ha venido afectando a los venezolanos en los últimos meses. Colas que tienen diferentes realidades, diferentes componentes. Una de ellas está asociado, y ya lo hemos conversado, con los supermercados del país. Quiero, no menos importante, aprovechar para saludar la presencia, la buena disposición y además la reunión productiva que hemos sostenido esta mañana de hoy con el amigo Luis Rodríguez, presidente de ANSA, que agrupa a la Asociación Nacional de Supermercados. Igualmente se encuentra con nosotros Giovanni Malvestuto como gerente general, director comercial de Macro, y Andrés Eloy de Cándido, que tiene una red en el sur y en el occidente del país, que es Tiendas de Cándido, que además allí ya hemos venido funcionando de manera exitosa, de manera positiva para la familia venezolana con el captahuella contra el bachaqueo. El captahuella contra el bachaqueo. ¿Qué podemos anunciar hoy? ¿Qué podemos informarle hoy al país? Lo primero es el total acuerdo y sincronía que tenemos de manera entusiasta en la aplicación del plan captahuella contra el bachaqueo. Para poder con esto, primero seguir atacando las colas. En la medida que el bachaquero sienta que no va a poder accesar, a seguir defraudando con compras fraudulentas en los supermercados, se aleja y no es una suposición. Para muestra un botón, ya sucedió en De Cándido, en Maracaibo, ya sucedió en Enmen, en Maracaibo, porque lo pudimos inspeccionar de manera directa, de manera presente, a cuerpo presente, en fiscalización el fin de semana. Entonces, no solamente nos va a eliminar el tema del bachaqueo, que no es más que un contrabando interno, porque lo que se llevan de acá, desde muy tempranas horas, lo ponen en la economía informal a 200 o 300% más caro y le quitan la oportunidad de compra a la familia venezolana. Con el captahuella vamos contra el bachaquero. Pero además, todos los supermercados, en coordinación que hemos sostenido, están presentando un plan de activación de todas sus cajas, que además ya muchos lo vienen haciendo, en el plan Eficiencia Matacola. Estamos tomando en coordinación con el Ministerio del Trabajo unas decisiones que creemos son importantes de coordinación para poder tener en un cortísimo plazo a todos los supermercados del país asociados en ANSA. Igualmente...